hola qué tal chicos y chicas les salgan este gamer y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy les traigo un tutorial de nada más y nada menos que league of league ok irán porque el tutorial bueno porque me ha animado a jugar en league of league sé que es cierto que antes no me llamaba la atención pero así estoy dispuesto a jugar una partidita unas partiditas y compartir el tutorial con todos ustedes así que nos esperemos más y empecemos bueno chicos empezamos de verdad que estoy hasta nervioso estoy muy emocionado si verdad que este juego que no me llama la atención pero bueno vamos a no me quiero pegar no me quiero encadenar y vale tutorial básico puse aceptar para continuar ok bienvenido al tutorial de league of legends el objetivo es traspasar las defensas del enemigo y destruir el nexo situado en el núcleo de su base ok en league of legends adoptas el papel de un invocador un ser poderoso y enigmático que controla las acciones de un campeón ok la de gráficos espectacular y ahora aquí en cualquier destino con el botón derecho del mouse ok ok con el clic derecho movemos hacia donde Tenemos que llevarnos a un amigo La niebla de guerra Representa zonas del mapa Dentro de las cuales Ni tú ni tus aliados Podrán ver Ok Ok, entiendo Vale Mueve a Ash Hasta el segundo punto de control Ok Siempre estoy por encima Nos movemos acá Y Supuestamente En uno verano es tu enemigo En condiciones de combate normales Los súbditos pelean hasta que mueren En los campos de la justicia Si es cierto Para atacar a los súbditos de entrenamiento Haz clic derecho sobre ellos Ok, listo Ok, con el clic derecho Hay que atacarlo Vale Vale Vamos a tocar Eliminar a uno primero Vale Eliminamos al segundo Vale Ok Verdad, me está gustando mucho Una unidad o estructura enemiga Ganarás experiencia Ok Vale Esta es nuestra experiencia Ok Los niveles adicionales Permiten a tu campeón Mejorar sus habilidades Para gastar en descarga Para gastar en descarga Tu primer punto de habilidad Haz clic en el indicador De subida de nivel Vale, vamos a ver Descarga Bien hecho Ok Todos los campeones Usan la misma azteca Coloca la mano así Para lanzar habilidades fácilmente Vale Lo que sería QWB-ER Ok He invocado a otro grupo De subidos de entrenamiento Esta vez Usa la habilidad nueva de Ash Descarga Para golpear al mismo tiempo A todos los súbditos enemigos Ok Haz clic con el botón izquierdo Del mouse Sobre su icono Para seleccionar La habilidad Descarga Ok A continuación Haz clic en tu objetivo Con el botón izquierdo Del mouse Para confirmar El arco de disparo Vale Tenemos que Hacer clic Con el clic derecho Clic izquierdo Clic derecho Vale Clic izquierdo Clic izquierdo Como invocador Cuentas con dos hechizos Que puedes usar En los campos de la justicia Para este combate Uno de esos hechizos Es curar Vale Haz clic en el icono Curar Para recuperar La vida de tu campeón Ok Eso sería Un atajo Sería de Ok Otra forma de curar A tu campeón Consiste en llevarlo A tu plataforma De invocador Puedes hacerlo Rápidamente Lanzando el hechizo De recuperación En cualquier momento Cuando un campeón Se sitúa En la plataforma De su invocador Recupera rápidamente Vida Y maná Manténganse unidos Ok Vale Presiona la técnica B Y retirada Hará que tu campeón Regrese a la plataforma De invocador ¿Ve? Ok Creo que sería Una retirada Sí, ¿dónde? Ah, ok Con la experiencia Ganarás oro Cada vez que tu campeón Mate a un súbdito Ok A lo largo del tiempo También irás ganando Un poco de oro Pero que vocecita Tiene esta chica, ¿no? En la tienda Que hay cerca De la plataforma De invocador Ok Ah, ok Aquí hay la interfaz Siendo que En el tenedero Ok Una cota de espinas Eso es lo que sería Una armadura Ok 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 Un atacador aliado Ha enviado a su campeón Al asalto De las defensas De enemigas Ok Desbloquea la cámara Y mira a tu alrededor Para ver cómo va la batalla Vale Presiona la técnica Y Para desbloquear la cámara Después enfoca la batalla Moviendo ratón Hacia el borde De la pantalla Ok Y Oh, no Ok Al atacar esta torreta Sin ningún apoyo El campeón Sufre todo el peso De sus terribles ataques Cierto Y muere Ok Las torretas saldrán En defensa De los campeones Amigos Que estén siendo atacados Llegó el momento De que tomes las armas Vale Ok Hasta encontrarte Con el enemigo Ok Vale Lanzado ahí Una habilidad Vale No puedo Ah, ok Sí, fino Puedo Indicar aquí A donde tengo que ir Con el cri derecho Vale Ok Que nos olviden Lo peor del ataque Ok Vamos a dar entonces Que Ok Ah, va atacando automáticamente Mi Mi jugador Mi ¿Cómo es? Mi campeón Vale Nos colocamos acá Y ella misma ataca Ok Vale Vamos atrás De los súbitos No olvides Sacar partido De tus súbitos Vale Atacamos acá Supongo que Sí Vale Ya estuvimos acá Estudia la torre enemiga Segúrate de marchar Detrás de tus súbitos Ok El apoyo de los demás Es vital para vencer Avanza por la calle Y destruye la Mira Ok Es un campeón Un campeón Un campeón Es una amenaza Mucho mayor Que un súbdito Ok Entonces Los campeones Están controlados Por otro jugador Ok Pero me están Me están Vale Pensé que me iban a matar El camino Para convertirte En leyenda Vale A continuación Destruye El inhibidor Enemijo Vale Desde ahí Le puedo derrotar ¿Y esto qué es? Ok Los nexos Envían Super súbditos A la calle Correspondiente Ok Ahora Destruye El nexo enemigo Para alcanzar La victoria Vale Vamos a atacar Con WB No Ahí no era ¿Y ese? ¿Ese? ¿De dónde salió? No sé Vale Estamos ahí Atacando a los súbditos Esto no sé Para qué es Vale Tenemos otro campeón Vale El rey de los trolls El rey de los trolls Según él Vale No lo puedo atacar Con algo mejor Quizás Este Ok Ok Si en eso estoy Pero Ahí va Paso de vencedores Vale Destruido Y supuestamente Así Supuestamente así Se ganó la batalla Y bueno chicos Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Sea así Danle a me gusta Dejarme tu comentario Y suscribirte a mi canal Para más contenido También te recuerdo Que pueden seguirme En mis redes sociales ArrobaNeseGamer Y nos vemos En el próximo video Chao 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 Chao